Yo mira que no, no vi ni un penalti Yo te quiero dar mi testimonio, yo me meto a la capilla Y ahí le pido a Dios que nos dé puntería y que a algún portero le haga manos de pulpo Y Dios es un cuate conmigo Y me lo concedió No te puedo contar ni del primero, ni del séptimo, del quinto Después me lo platican y me dicen que la Oroña metió el 3, que el 2 falló el 4 y el 2 y el 1 No vi ninguno, yo creo que la... Sí, porque soy escogido, créeme lo que soy, una persona escogida Y ante este hecho que te estoy diciendo y que sucedió hace 10 minutos Pues te lo comento, porque sí es para comentar Soy escogido y es un volado el penalti Pero yo un volado con una moneda que me da el barbas Y las dos son águilas y yo voy águila Un premio para todo el esfuerzo que han hecho ocho semanas los futbolistas Al principio de la copa cuando yo entré me faltaban 5 partidos para llegar a la final y cada partido era un paso Y hoy dimos el tercer paso Y entonces todo esto se lo van asimilando y sí lo van creyendo Y lo van ejecutando Entonces por los futbolistas me da mucha alegría Y por la afición de Puebla, la afición de Puebla créeme lo que está muy golpeada Y otra vez van el domingo y va mucha gente Y están muy metidos en el fútbol Pero es que no les damos la menor satisfacción Llegan por el pollo y la pollería siempre está cerrada Está cañón hijo y se van siempre con el antojo del pollo Hoy ya tienen pollo el próximo No sé cuándo sea esto, martes o miércoles Con sus dos equipos de la ciudad Me da mucha alegría eso con que mire